hola buenos días a todos bienvenidos a mi canal una semana más sorprendentemente hoy os quiero enseñar este proyecto que llevo ya unos meses haciendo es un encargo la verdad es que yo rara una vez o casi nunca cojo encargos pero este era un poco especial bueno me lo pidió mi jefa y no lo hice solo porque era mi jefa sino porque me pareció un proyecto súper bonito y bueno es que ella pues cumplía un año con su pareja y me pidió hacerle un álbum original y yo le estuve enseñando parte de mis proyectos y le pareció muy chula la idea de los libros alterados y yo le dije bueno pues consigueme un libro y lo demás corre de mi cuenta yo te lo preparo pásame fotos y ya está entonces la idea es que fueran documentando pues su primer año junto mes a mes entonces lo que yo le hice fue pues este recogido de fotos y demás en este libro alterado ella me consiguió este libro antiguo que me pareció una obra de arte me dio hasta pena machacarlo por dentro y con la colección indigo rocks de coco loco que la veía así muy azul y tal que para regalársela a un chico pues la veía más adecuada que a lo mejor una llena de rosas y demás y me puse a trabajar con ella vale lo que hice primero fue dividir todas las páginas vale en 12 secciones para bueno en 13 porque añadiremos una última y entonces lo dividí en 13 secciones y fui arrancando páginas y cosiendo vale aquí veis cosidos ya fui cosiendo y poniendo geso en todas las páginas que no quiere decir que el geso y el cosido se vean todas las páginas pero yo cuando preparo libros alterados que aprendí ya en un taller de Mireia Carbonell ya en todas las páginas hacía lo mismo ponía geso y cosía y ya he cogido la costumbre porque creo que así dejas el libro un poco preparado para todo lo que venga luego lo que hice aquí también fue poner papel para reforzar porque era un libro bastante antiguo entonces no quería que se me despegara todo y se me desmontara y puse este papel más que nada para asegurarme un poco vale y bueno las páginas las hice bastante sencillitas pero quería también que todo fuera en la misma línea con la misma colección y todo luego aquí lo que añadimos para acabarlo fue bueno pues yo le sugerí que añadiera un poco de journaling a cada mes pero claro con su letra no quería entonces le sugerí que lo imprimiéramos en papel velum con una tipografía así chuli tipo máquina de escribir y lo fuimos pegando o grapando en cada mes vale como veis la he utilizado o rasgado papel de coco loco poniendo die cuts los sellos también son de coco loco tanto los de los meses como los de las frases vale los cosidos son todos en color azul blanco y gris aquí puse un bolsillo con un tag aquí también intenté que cada página al menos fuera un poco diferente para no que pareciera todo el rato igual esta es una de mis preferidas aunque aquí se me ha doblado un poco con rasgados de papel yo es que no sé por qué le tengo mucha manía a romper el papel con la mano pero bueno bueno aquí también el tag escondido para escribir el journaling aquí con flores en el mes de septiembre la verdad es que estos die cuts bueno es que voy a decir yo de indigo rock que me parece la de las mejores colecciones de scrap que hay en el panorama luego aquí también intercalé pues los papeles así con motitas pues haciendo gotas de acuarela amarilla acuarela gris acuarela azul más que nada para que estuviera todo un poco en sintonía con con los papeles de la colección y los adornos que iba poniendo vale también hay papeles que no necesitan ayuda como este por ejemplo que es que ya sólo el papel por sí ya te hace una página bien bonita también utilice las pegatinas tags las chapas vale eso acuarela o sea papeles que tenía ya a lo mejor preparados también los aproveché las pegatinas ya os digo de todo un poco aquí los sellos hice también el fondito con sellos y tinta gris que me parece la verdad bastante sutil para crear un fondo sencillo pinté palabras de madera en el mes de marzo aquí en abril para san jordi le puse así como ramitas más sencillo para no quitarle protagonismo a la foto y por último como ya se supone que celebran su primer aniversario en el próximo mes de mayo bueno que ya estamos en mayo pues aquí pondrán la última foto la verdad es que es un proyecto que he hecho bastante a gusto porque lo estaba haciendo tranquilamente a lo largo de un par o tres de meses llevo haciéndolo y la verdad es que he podido trabajar en él con calma y pensando bien que normalmente suelo hacer las cosas así pum 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 y ya está y la verdad es que este lo he disfrutado bastante porque ya os digo lo he tenido tiempo suficiente para trabajarlo con mucha calma y bueno también que voy a decir de los libros alterados que me encantan y la colección elegida me encanta todavía más o sea era un combo de todo y la idea de añadir una foto al mes así tipo project book como el que hice hace un par de años la verdad es que me atraía bastante me parecía muy bonito y muy original para regalar como primer aniversario así que nada esto es lo que os quería enseñar en el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado darle al me gusta aquí si no os queréis perder nada suscribiros aquí si queréis más ideas y demás de álbum no tenéis más que sugerirlo en comentarios y nada que tengáis una buena semana y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo adiós y